Hola, ¿qué tal? Nos vemos en la primera lección del módulo 5. Es una pequeña introducción a qué es un marco teórico. Bien, ¿qué es el marco teórico? El marco teórico son las referencias teóricas que utilizamos a la hora de desarrollar nuestro trabajo académico. Muchas veces es una de las partes más complicadas. ¿Por qué? Porque pensamos que todo nos es de utilidad para entender nuestro objeto de investigación. Por lo tanto, lo más importante antes de iniciar nuestra metodología o nuestro trabajo de investigación, ya sea basado en fuentes primarias o secundarias, es tener en cuenta cuáles son los objetivos de nuestra investigación. ¿Por qué? Porque estos objetivos van a ser los que me den los parámetros para desarrollar mi marco teórico. El marco teórico son aquellas teorías de tipo más amplio que nos ayudan a entender las problemáticas de la investigación. Es decir, que vamos a seleccionar una serie de corrientes o de autores o de investigaciones que nos van a sustentar nuestra propia investigación. ¿Para qué sirve el marco teórico? Precisamente para comprender en cierta medida y de forma más profunda nuestro punto de partida en la investigación. Pero también para poder establecer unas hipótesis de trabajo. El marco teórico nos ayuda a establecer con nuestros objetivos unas hipótesis. La hipótesis es aquello que en grosso modo nos va a ayudar a comprender, nos va a establecer unos parámetros de partida sobre los cuales trabajar en nuestra investigación. ¿Qué es lo que esperamos encontrar? No siempre se va a cumplir. Las hipótesis, como sabéis, no siempre se cumplen. Muchas veces lo que hacemos es refutarlas porque lo que hemos encontrado en la investigación es diferente a lo que hemos esperado, de acuerdo a lo que habíamos leído o a lo que habíamos analizado en un primer momento. Pero esto también es la investigación en ciencias sociales. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir que es un marco teórico? Son aquellas teorías de carácter más amplio que nos ayudan a comprender un determinado fenómeno que estamos trabajando en nuestro trabajo académico o en nuestra investigación en ciencias sociales. El marco teórico no sólo se da en las ciencias sociales, es decir, todas las disciplinas parten de unas investigaciones y de unas teorías previas sobre las cuales se sustentan las investigaciones. Cuando hacemos un marco teórico es muy importante delimitarlo y acotarlo. Cuando analizamos trabajos de investigación vemos que en ocasiones el marco teórico se encuentra desanclado de la investigación, es decir, que el marco teórico va por un lado y sin embargo la investigación se desarrolla metodológicamente por otro. Estas cuestiones son las que hay que evitar. Hay que intentar que el marco teórico sea una guía para el trabajo y no una parte desacoplada del mismo. Muchas veces encontramos que hay demasiada información y otras veces pensamos que no existe ninguna información. Cuando hablamos de los temas del marco teórico lo que nos encontramos son paradigmas que nos pueden ayudar a comprender nuestra investigación. En ocasiones no tienen ni que estar vinculados con el tema concreto de nuestra investigación sino que tener un carácter más amplio. Estas cuestiones son muy complejas y se van aprendiendo conforme se van desarrollando trabajos académicos. Pero sí que es importante entender que el trabajo que estáis realizando forma un todo holístico en el cual todas las partes tienen que estar interrelacionadas y el marco teórico no puede ser una que quede fuera de ellos. Por lo tanto tenemos que pensar todos nuestros pasos a la hora de realizar el trabajo teniendo en cuenta este ajuste íntegro de las partes. Por eso es muy importante pensar muy bien qué teorías y qué cuestiones vamos a insertar en nuestro marco teórico para que no quede o bien sobredimensionado o bien infrarrepresentado. Todo en su justa medida. ¿Qué cuestiones podemos tener en cuenta en ciencias sociales a la hora de desarrollar nuestro marco teórico? Bueno hay algunas cuestiones que bajo nuestro punto de vista son interesantes para tener en cuenta en el desarrollo del marco teórico y que son temas que podríamos considerar transversales a la hora de realizar una investigación. ¿Qué temas podemos considerar que son transversales? Bueno en primer lugar el género al que vamos a dedicar una lección pero también hay otros como por ejemplo la clase social o también algunas cuestiones que tienen que ver con la desagregación territorial o el contexto en el que se desarrollan las investigaciones. Con esto nos estamos refiriendo por ejemplo a que puede haber una diversidad de implicaciones si estamos trabajando en entornos rurales urbanos o en los determinados contextos territoriales de los diferentes países. Las diferentes zonas nuestra investigación se asienta en territorios y con personas que comparten determinadas características. Por lo tanto qué decir tiene que en ciencias sociales estas cuestiones también las tenemos que tener en cuenta. Espero que este pequeño esta pequeña lección acerca del marco teórico os sirva de utilidad y espero que os haya gustado. Muchas gracias.